Sigue cogiendo fuerza el proyecto de Luisín Jiménez como candidato alcalde de Santo Domingo Este. Y ahora, información de último minuto. El sector externo del Partido Revolucionario Moderno se apresta a exigir que Luisín Jiménez sea el candidato alcalde. Esto va a chocar directamente, no solo ya con los ocho que estaban agrupados, entre los cuales está Adán Peguero, a quien le están ofreciendo un consulado para que suelte eso y deje o abandone esa pretensión de ser alcalde de Santo Domingo Este. Repito, a Adán Peguero le están ofreciendo un consulado para que él deje eso y a Mérido Torres le están ofreciendo supuestamente volver a su puesto en titulación de terrenos también para que suelte en banda eso de querer ser precandidato alcalde por Santo Domingo Este. Y Manuel Jiménez, no sabemos en qué pista está bailando, si en la fuerza del pueblo o en el PRM, pero como van las cosas, parece ser que en el palacio al menos le están prestando atención a las pretensiones de Luisín Jiménez de ser el candidato por Santo Domingo Este. Ese es el mismo Luisín Jiménez, que caramba, le tendió una trampa a Santiago Matías Alofoque y siendo justo hay que decir que uno no se imagina a Alofoque cayendo en una trampa, pero aquí se cumple el refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero, ¿quién comenzó a entrarle a Alofoque con sus consejos? Fue Luisín Jiménez. ¿Qué era lo que estaba buscando Luisín Jiménez con esto? Bueno, pues que Alofoque, que es de mecha corta, le respondiera. ¿Cuál fue el mecanismo que él utilizó para garantizar que Alofoque le iba a responder sí o sí bueno? El tema aquel de la opulencia, el tema aquel del dinero, que es un elemento ante el cual Santiago Matías, literalmente hablando, prende rápido. Pero lo que Santiago Matías nunca imaginó es que Luisín Jiménez estaba simplemente buscando un reposicionamiento de cara a su figura. Porque el Luisín Jiménez que estamos viendo hoy día es un hombre comprometido con mensajes sobrios, mensajes cívicos, mensajes de sabiduría de vida. Pero para que eso calara, para que eso quedara en el colectivo, él necesitaba sí o sí un elemento que lo colocara allí. Y por eso, cuando él comenzó con esos mensajes, que en muchos casos son buen dominicano, como dicen por ahí, nítido, aparísimo, caramba, aprendí algo. Él necesitaba un trampolín para eso. Y ese trampolín fue Santiago Matías Alofoque en el momento que comenzó a responderle. Y ya a nivel de algoritmo, tanto Instagram como YouTube asociaron las figuras de Santiago Matías Alofoque con la de Luisín Jiménez. ¿Qué era lo que él estaba buscando? Claro, él tenía una exposición buenísima en el mañanero, pero una exposición o tener de alcance en el algoritmo a Santiago Matías, pues caramba. Como que eso no es algo que tú quieras despreciar. Eso no es algo que tú entiendas que está de más. Luisín Jiménez necesitaba comunicar rápidamente a la población que él cambió. Que él ya no es el hombre del mismo golpe o debutando el golpe. Él no es el hombre que se burla de las mujeres. Estoy hablando de Luisín, aquel de los chistes exacerbadamente machistas. No, no, no. Ya eso es cuestión del pasado. Estamos viendo a Luisín Jiménez ya totalmente más maduro y sabio. ¿Y quién mejor que Santiago Matías para vender eso? Eso fue lo que Alofoque no comprendió y quizás lo hizo tarde, porque Luisín Jiménez tiene un proyecto político. Y él hizo lo mismo que hizo Roberto Ángel Salcedo. Se disoció del humor para que la gente comenzara a tomarlo en serio. Pero para que ese mensaje caminara en las plataformas digitales, él tenía que asociarse a Alofoque. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que simplemente tirándole? Esa era o esa es la jugada, señores. Esa era la estrategia en la que Santiago Matías cayó. Y si él decidió tomar de enemigo a Luisín Jiménez, pues tiene que saber que le hizo el juego. Y que le hizo el juego a un nivel tal que sus respuestas contribuyeron a posicionar a Luisín. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que por envidia, resentimiento, lo que sea, odia y detesta a Alofoque. Cuando esa gente se encuentra con una persona que está combatiendo a ese Alofoque, lo que hace es que sin racionalizar las cosas, se va simplemente del bando del enemigo, de mi enemigo, que es por default entonces mi amigo. Eso fue lo que pasó ahí. Luisín Jiménez se está nutriendo, se está capitalizando a nivel de masa y tráfico de todas las personas a las que Alofoque no le cae bien. ¡Qué caramba! Se cuentan por cientos de miles y quizás millones de personas o lo que haya en este país de clase media, porque en la clase media, Alofoque no tiene como esa recepción que sí tiene a nivel de la clase media-baja. Ahora bien, ¿se imaginan ustedes que Luisín Jiménez llegue a ser alcalde de Santo Domingo Este? ¿Seguirá el dime y direte con Alofoque después de eso? De algo sí podemos estar seguros. Si Luisín llega a ser alcalde de Santo Domingo Este, por encima de la cabeza de Manuel Jiménez, se puede decir que se le habrá ido adelante a Alofoque, porque Alofoque también tiene sus apetencias políticas. Nunca apareció el video en el cual Manuel Duncan mandaba al pavimento al mayor general Félix Albuquerque con preso, ese general de brigada, en fin, no recuerdo ahora. No apareció ese video, pero sí apareció el video en el cual el general disponía de la vida de Manuel Duncan. Y yo recuerdo que me dije, ¿por qué no aparece el otro video? Bueno, pues porque no se quiere que la ciudadanía vea a un civil dándole una galleta a un general. Eso es sagrado. Los generales no van a permitir que eso se difunda, y más aún cuando son ellos los principales dueños de las empresas de seguridad en República Dominicana, señores. Entonces, hay algo que estaba en debate, que es el tema del video en cuestión, que si se usaba bueno como prueba, una jueza, para sorpresa de todos, entendió que no. Pero, oh sorpresa, el tribunal colegiado del distrito decidió que sí. Entonces, vamos a tener video del momento en el cual el general Compress dispara a Manuel Duncan dos veces como un elemento a examinar, como un elemento de prueba en el juicio. Nosotros habíamos dicho que el disparo en la pierna no era comprometedor porque el disparo que compromete la vida de Manuel Duncan fue el primero. El que se da cuando él trata de sorprender al general, éste se voltea, y ahí ya usted se puede imaginar que los abogados del general Compress van a decir que eso fue en defensa propia. Porque para ellos eso es algo muy fácil de manejar, en el entendido de que en verdad, en efecto, Manuel Duncan atacó por sorpresa. Este caso no es tan lineal como al inicio pensábamos todos, porque aquí está el elemento de la persecución del general, que se conjuga con el elemento del pretendido ataque por sorpresa de Manuel Duncan. Entiéndase que al tiempo que usted puede decir, no, mira, eso es asesinato porque él le cayó atrás, el otro puede decir, no, no lo es, porque fíjense cómo él atacó por sorpresa, y cuando el general se vira, entonces, en respuesta dispara, respuesta defensiva, pero también pueden decir, ¿saben qué? También pueden alegar que al general se le zafó ese disparo. Pero eso de que se le zafó el disparo quedaría desmontado entonces con el tema de que cuando él se fue, le disparó en la pierna. Ya cuando no había nada, absolutamente nada que hacer, porque es, repito, el primer disparo que compromete la vida de Manuel Duncan. Pero tenemos que celebrar que volvió la sensatez en este caso, porque no era posible no disponer de un video que revela tantas cosas, a pesar de que el caso es lo suficientemente complejo como para invitarnos a todos al debate. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Pero Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Él canta y conoce toda esa vaina. Que se ponga la concierto gratis ahí. Y que conoce toda esa vaina de folclore. Concierto y vaina. De verdad, él conoce esa vaina. Y a pintar, los murales de vaina, que suene esa vaina de alcaldía. Que llenó San Domingo este de basura, sí, hombre, ahí. No, 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 en San Domingo este no cabe basura. Ya, es demasiada basura. Los verdaderos monumentos de San Domingo este es la basura. Bueno, yo, honestamente, Melvin, yo lo que veo es que en lo que se... Tú explicando esta compleja situación del PRM en San Domingo este, el hombre Luis Alberto está muerto de la risa. El PLD está muerto de la risa. Se imponen un candidato. Mucho ahorita que le dejen a Manuel Jiménez. Ah, no, no, 3 a 1 le gana. No, a Luisín, por eso. 3 a 1 le gana. No, no, pero aún, bueno, sí. 3 a 1 le gana. Bueno, Lucín va a haber problema. Yo, Alberto, apoyo a Manuel Jiménez en la encuesta. Voten todo, Luis Alberto. Voten todo por Manuel Jiménez en la encuesta. A todos los PLDistas. Voten todo por él ahí para que... Claro. Para que hagan un lío y se quede. Se imponen un candidato. Como le hicieron a Lionel en el PLD, que él se fue y se creyó que se llevó todos esos votos. La gente votó por mí, no. Venga, yo tengo un millón en el bus aquí. Fuimos mucha gente que votamos. Fue mucha gente que votó por usted, líder, pero fue por un lío el PLD, no fue usted. Claro. No fue a favor de usted, fue en contra del PLD. Mira, si imponen un candidato de nombre cualquiera, tiene problema. Imponer un candidato en Santo Domingo Este, tiene problema. Porque va a haber disgusto. Hay personas que no se van a integrar en la campaña. Entonces, si imponen un candidato el día que digan fulanito es por consenso del partido el candidato. Ese mismo día Luis Alberto puede mandarse a hacer su traje blanco con Martín Polanco. Que me perdonen la cuya. Con Martín se lo puede mandar a hacer. Si lo imponen el candidato, sí. Haz lo siguiente. Son nueve precandidatos. Incluyendo al alcalde. ¿Verdad? Nueve decretos. Firmados. Se van de ahí. Con senso de unidad. Luisín, alcalde. No importa que te digan que sí, ellos no se van a integrar. De manera sincera, así como se integrarían como en una primaria. ¿Se da un decreto? No, no se van a integrar. Te voy a decir. Oye, Mario. Tú tienes hijos, Mario. Tú tienes hijos. Claro. Tú nos mandabas a fregar la silla tuya. Y van y friegan, pero no van y friegan contentas. No, pero si yo le doy dos pizzas y un refresco, van muerte risa. Si le doy 100 pesos para que se compran el caramelo, tú lo veas, el que me limpian hasta la nevera. Y ellos van ahí de balde, con un decreto bajo el brazo, así firmado. No diga qué usted va a hacer. Que lo vamos a apoyar. No, no mire ahora, ahora. Queda un año. Venga, usted es director de bajita de embellecimiento. Te lo compro. Se fue. Te lo compro el argumento. Usted es director del zoológico. Vaya, se fue. Te compro el argumento. Ahora, ¿existe la suficiente confianza en la base del PRM? Yo te voy a dar tal cosa y que se la den. ¿Existe esa confianza en el PRM? En la base. No, porque no es que se la prometan. Es los decretos firmados, porque nadie es pendejo. Y tú puedes firmar. Si yo soy aspirante, ¿verdad? Y me dicen a mí, mira, Mario, para que te quite, porque queremos a Luisín Jiménez. Ya no hay problema. Yo me conformo con la dirección del botánico, que ha ido haciendo empleo con mi gente. Ah, si no voy a dar porque él gane. No, presidente. Ahora ahí que yo vea ahí, Mario, ve la vaina y uu. Ok, pásame mi decreto. Va, va. Pero aún así no es garantía. No, porque el hándicap que tiene Luis ahora es que no es aspirante a la presidencia. Él es presidente de la República. Luis no puede prometer nada, tiene que resolver. Exacto. Pero el que tiene la mano ahí, eso no me ha firmado. Yo lo que creo es que no existe la suficiente garantía para creer en promesas. Cuando tú en este tiempo, tú no le has dado el calor al ala política de este partido, suficiente ahora, para que ellos te vayan a cumplir todo tu capricho así, porque sí. Pero que no es capricho, mi hermano. Yo creo que llevar a Luisín Jiménez es un capricho del presidente. No es firme, es una sola firma, sí. Capítulo uno. Un solo decreto. 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 Llevar a Luisín, llevar a Luisín es un capricho del presidente como lo fue un capricho llevar a Manuel Jiménez. Y no ganó Manuel Jiménez. Y había ganado Adán también. Ok. Y había ganado Adán. Y Robertico no está ahí en la decisión ejecutiva. Es que tú tienes que entender. Es un capricho también. Pero que en un capricho, mi hermano. Él es el presidente de la república, el actual líder del PRM. ¿De dónde Robertico es más político que una persona como Fafa Tavera, por decir un nombre? Pero que Fafa Tavera no lleve una gata mía. ¿Y Robertico lo llena? Claro que sí, mil veces más que Fafa. Ah, pero que tú te oscuras, mi hermano. Yo no, no, pues yo no. Robertico aquí no es un peso político en este país. Robertico. Robertico no es un peso político. Pero tú no ves que Robertico donde quiera que va. Pero Robertico no se para ahí abajo y se llena, mi hermano. Pero es que se tiene que llenar porque está en el gobierno, hermano. No, es antes de estar en el gobierno. ¿Tú no ves todas las actividades de Robertico? Mucha gente. Y no va mucha gente. Sin él tener un gobierno. Entonces no diga eso. No diga eso. No diga eso. Robertico es un personaje sobrevalorado en este país. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No, no, mira. También tú te hagas algo contra Robertico. No, no, no. Yo no lo conozco. No, yo nunca llamo a Robertico. Parece que no te coge la llamada tampoco. Mira, mira. Fafa, un emblema que yo quiero, lo que tú quieres de la historia. Pero Fafa no mueve a tres gentes. Está bien. Robertico mueve más gente que Ramón Albuquerque. Mueve más gente que Ramón Albuquerque. ¿Quién? Robertico. ¿Que Ramón Albuquerque? Pero que, escúchame. ¿Y Robertico entró y Ramón está afuera? Pero que Ramón está pirando a la silla de Luis, mi hermano. Usted puede mover un millón de gente. Si usted pira a mí, a mí sí a yo a lo de Cocoto. Eso es un argumento. Si tú mueves mil y tú mueves un millón y tú quieres la silla mía, ¿a quién yo voy a apoyar? A este que mueve mil, que quiere la mía, que me está protegiendo la mía. A este de Cocoto. Eso es normal. Ahora bien, entre Fafa y Robertico. Robertico. Mención a mí otro. Ustedes son muertos políticos. Cualquiera. Robertico es su mamá, igual que Ito. Por eso Luis. Y son de la confianza de Luis. Por eso Luis lo puso en la dirección central de su PRM, mi hermano. En el caso de Ito, yo no lo veo mal. Yo no veo mal. No, ni Roberto. A él tampoco. Para mí no es que Robertico no es un político. Robertico para mí es un oportunista. Pero, ¿y Roberto cuando entró era político? Bueno. ¿Roberto Sacedo? Él había hecho vida política en el PLD antes de él. No, eso no es verdad. Lo único que hizo Roberto fue ponerse a pintar casa y de policía en alcalde el PLD. Ese fue su apariencia política y fue un buen alcalde. Entonces, ¿cuál es la apariencia que tenía política antes Luis de ser presidente? No, ninguna. ¿Leonel cuál tenía antes de ser presidente? Ninguna. Entonces, es que lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, para decirme que Robertico no tiene el aval para eso, ¿verdad? No, 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 no. Es totalmente contradicho con la experiencia de lo que ha pasado aquí en política moderna. A Robertico lo pusieron por encima de figura política emblemática de ese partido. No, pero es que tú tienes que entender lo siguiente. Luis Abinader es el presidente de la República y él tiene que incentivar su liderazgo dentro del PRM. Porque, por ejemplo, Álvaro Kelke no responde a Luis. Álvaro Kelke quiere ser presidente. Entonces, no es verdad que Luis, si tiene un cartucho en la mano para poner un miembro de la dirección central, va a poner un agente que lo quiere tumbar a él. Él pone un alfil de él. Si te voy a poner el ejemplo del PLD, Danilo, ¿a quién metió el comité político? Apoyó a su asistente, a Carlos y a Robert de la Cruz. ¿A quién va a meter? ¿Te va a meter a ti? No, metió a su gente. ¿Qué hizo Luis? ¿Va a meter a los dipólicos? Metió a los de él. Eso es normal. Eso es en política. ¿Por qué? Porque él tiene su liderazgo y es el presidente de la República y él es el líder del PRM. Esto él tiene que poner sus fichas. Roberto Ángel Tarcedo, un tipo con imagen que jala gente, que le gustan los jóvenes, que le gustan las mujeres y es popular. ¿La simpatía de Robertico está por encima de su tasa de rechazo, tú dices? ¿De él? Sí. ¿De la de él con él? Claro. Señores, 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 señores. No hay tiempo para más tamares de 100 en la lucha libre, Silvio Paulino. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, hoy invitado, invitado con nosotros. Melvin Sena, el hombre de HackeandoElSistema.net. Gracias. Luis Siga, alcalde. Ay, coño. Luis Siga, alcalde. Dale con contaje, tipo. Bueno. Bueno. Buenas noches. 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 Buenas noches.